Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer Instagram Story, fotografía y video con temporizador. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Según Google, señores, muchas personas no saben cómo usar el temporizador y Instagram al mismo tiempo para sus fotos y videos en Story. Y yo te voy a enseñar porque soy muy generoso, así que vamos al rescate. Simplemente entra a tu aplicación de Instagram y vete a la sesión de Story, como siempre lo haces todos los días, porque sé que te encanta Instagram. Luego de ahí, simplemente te vas aquí a la parte derecha, perdón, a la parte izquierda y simplemente busca lo que es el handfree. Automáticamente buscas el handfree, puedes elegir cualquier filtro, cualquier función y simplemente te va a funcionar sin ningún tipo de inconveniente. Para activar lo que es el temporizador, vas a dejar presionada así y va a comenzar a contar 1, 2, 3 y ahí va a comenzar tu video a funcionar sin ningún tipo de inconveniente. Si es fotografía, lo puedes soltar, pero si es video, simplemente cuando tú lo sueltes, pues te va a comenzar a grabar. Te recomiendo que también para fotografías, si tú quieres, tú puedes hacer esto, hacer un video como que 1, 2, 3 y posar. Y luego de que poses, descargas el video y cuando descargas el video, pues simplemente eliges la parte donde saliste mejor, le haces un screenshot, no va a perder la calidad y vas a salir totalmente radiante en tu Instagram Story, así como una pose muy natural, muy de modelo y muy única. Así que, inténtalo. Y si te gustó este video, porque yo sé que te encantó, dale like para que llegue a muchísimas más personas y comenta qué te pareció este truco. Suscríbete porque tengo muchos tutoriales de Instagram y de tecnología y es muy cool estar en mi canal, así que te espero. No es la Barbie, tampoco la ventana rosa, José Miguel de su canal de TenoPin, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Señores, yo tengo problemas, cada día yo estoy más energético, voy a tener que dejar la compañera de proteína y esos jugos.